Hola familia, soy la directora de este cole, del colegio Maestro Manuel Gómez de Colegio del Río. Llega el momento de elegir cole para los más pequeños de la casa y la decisión es complicada, lo sé. Para ello, os lo pondré fácil, con la ayuda de dos alumnos de mi cole, que os enseñará este estupendo colegio y las cositas que en él se hacen. Os presento a Julia y a Óscar, dos alumnos de nuestro cole. ¡Hola a todos! Chicos, necesito vuestra ayuda. Acompañad a las familias para que conozcan nuestro cole, cómo se trabaja en él y con qué servicios cuenta. Hola, os vamos a contar cómo es un día en nuestro cole. ¡Venid con nosotros! ¡Seguidnos! Lo primero que tenemos que contar es que en nuestro colegio le damos mucha importancia a las normas. Las creemos imprescindibles para que un centro tan grande como el nuestro pueda funcionar bien. Así, valores como el respeto, la tolerancia, el orden, forman parte de nuestro día a día. Y esto se nota en las propias entradas por la mañana. Entramos en fila y en orden. A primera hora de la mañana, hoy nos toca educación física. Para ello, bajamos al gimnasio. Vaya si tenemos suerte que ya lo tenemos hasta insonorizado. Después, toca lengua. Hoy iremos a la biblioteca a elegir un libro para leer. Tenemos tantos libros que nos cuesta elegir uno. Además, contamos con un proyecto lector en el que se programan actividades muy motivantes, como por ejemplo, la maleta lectora, apadriamiento lector, la feria del libro. Este año, debido a la pandemia, hemos creado una biblioteca virtual para que nadie se quede sin leer. En matemáticas, nos vamos al supermercado. Sí, sí, en nuestro cole tenemos un supermercado. En él, sumamos, rechamos, cambiamos, dividimos. ¡Qué mejor manera de aprender que imitando la vida real! Y además, desde el proyecto matemático, se organizan actividades muy chulas, como el concurso de fotografía matemática con premios muy atractivos. Justo antes del recreo, nos toca ensañar la obra de teatro. Para eso, nos vamos al Zoom. ¡Qué de ratitos buenos echamos allí! Teatros, películas, concursos, exposiciones... Y es que en el Zoom se puede hacer de todo. Y si nos toca cantar, tenemos un gran aula de música, con muchos instrumentos. ¡Me encanta mi aula de música! El aseo es salud. Y como queremos un alumnado saludable, nos lavamos las manitas dos veces al día. Y listos para la diversión. Llegó el momento que más nos gusta, el recreo. En nuestro cole hay dos patios diferentes. Uno para primaria y otro para infantil. En el de infantil tenemos tobogán, estriciclo, bicicleta, rueda... Y en el de primaria tenemos juegos de toda la vida. Tejes, tres en raya, juegos con pelotas, jugamos al matar, al fútbol, etc. ¡Qué bien lo pasamos! ¡Qué a gustitos está nuestro cole! Si hace frío en invierno, contamos con calefacción en todas las aulas. Y si hace calor en verano, tenemos aire acondicionado. Nos invade internet. Vayamos por donde vayamos, estamos rodeados de nuevas tecnologías. Por eso, en nuestro cole tenemos pizarras digitales en todas las clases, proyectores en las aulas comunes, además de tablets y ordenadores para el alumnado. Una cosita importante os tenemos que contar. En educación infantil trabajamos por proyectos. ¿Qué significa eso? Pues que son los propios niños y niñas, con la ayuda de la familia, los que realizan un verdadero trabajo de investigación. Así van aprendiendo de forma divertida. Nuestro Ampa Mago nos ayuda económicamente a mejorar nuestras instalaciones. Y así, se ha podido hacer realidad proyectos como los aire acondicionados, el techo de recreo infantil, el aula externa, etc. Además, participa en muchas de las actividades complementarias. Por ejemplo, nos invita a churros con chocolate en diciembre, a pan con aceite y azúcar el Día de Andalucía, a dulces típicos en Semana Santa, nos organiza el Día de los Reguens Magos y, como no, organizan la gran fiesta de fin de curso, actividad muy esperada cada año. También tenemos que decir que nuestro Ampa colabora en todo lo que se le pide y siempre con entusiasmo. En nuestro cole nos gusta colaborar con el medio ambiente, intentando transmitir valores de respeto y cuidado de nuestro planeta. Para ello, tenemos un rincón de reciclaje donde podemos deshacernos, por ejemplo, del aceite, pilas usadas, papel y plástico, sin perjudicar nuestro entorno. Además, contamos con un huerto donde los propios compañeros y compañeras siembran y recogen frutos que nos da la tierra. También, contamos con varios huertos verticales en el interior del cole, que embellecen aún más nuestros pasillos y rellanos. Cada clase tiene asignado uno y se encargan de regarlo y cuidarlo. ¡Familias! ¡Ya son las dos! ¡Qué rápido pasa la mañana! Y llega la hora de comer. En nuestro colegio hay un amplio comedor con más de 100 plazas. Por la tarde, después del comedor, podemos ir a un amplio abanico de actividades extraescolares. inglés, baile, teatro, matemáticas divertidas, etc. ¡Ah! ¡Se me olvidaba! Además, contamos con el acompañamiento en la escuela, un programa que permite a los alumnos de tercero a sexto de primaria recibir por la tarde clases de refuerzo y recuperación. Los maestros y maestras que nos enseñan forman una plantilla joven que trabajan con gran profesionalidad y dedicación, implicados en numerosos proyectos. Escuela de Espacios de Paz e Igualdad, en este proyecto ganamos un premio de convivencia positiva al curso pasado, creciendo en salud, concienciándonos en una alimentación saludable y vivir y sentir el patrimonio, donde estamos trabajando el flamenco. También, otros proyectos como transformación digital educativa, anticipación de la lengua inglesa en infantil, y trabajo por proyectos en infantil y primeros cursos de primaria. Llegamos al final de nuestra visita, no sin antes dejaros con muchos momentos de vida con esta gran familia a la que pertenecemos, la familia del Manuel Gómez. Si estás interesado en este cole, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono, el correo, o bien acudiendo el mismo de 9 y cuarto a 2 menos cuarto. También puede ver todas las actividades que en él se realizan en el blog del cole. Gracias por vuestra atención y os esperamos con los brazos abiertos.